Bienvenidos de nuevo a Agustin22, recuérdense suscribirse, activar la campanita de notificaciones y no perderse de nada, recuérdense que abajito los enlaces para que ustedes no se pierdan de nada, vamos a iniciar con la pelea y luego el avance y quiero que me dejen en sus comentarios qué es lo que opinan, vamos para allá. No hay por amor o por dinero. Los contrincantes van a enfrentarse cuerpo a cuerpo usando un traje inflable en forma de globo y arrancan. ¡Dale fuerte! ¡Tú no sabes quién te habla! Se le vira a la tortilla o en este caso el globo. Nunca vi ese Clovis en mi vida. No sentí que Clovis lo iba a pegar. José Leyes dice que se la encontró en las escaleras. Pero tú no le tiras tu propósito, ¿verdad? Yo pienso que Rubén está derrotado desde hace mucho. Y yo si fuera él, solamente me concentraría en ganar todos los juegos y la inmunidad, porque eso seguro lo único que le puede salvar. Mañana en el oasis se tejen nuevas alianzas. Yo, José, Zajit. Si estás con nosotros, voy a hablar con todos para dejarte. Ya Rubén se ve derrotado. Quiso hacer una movida que no le salió bien y toda acción tiene una repercusión. Y Clovis está dando patadas de ahogado. Yo me siento en mucho riesgo y yo lo necesito a ustedes. No te pierdas ni un segundo de Por Amor o Por Dinero. Mañana, 7-6 Centro, TV Mundo. Bueno, no sé qué me digan ustedes. Y esto se está poniendo cada vez más interesante, por fin. Porque ahora sí, ya empiezan las eliminaciones. Y en el video anterior, ustedes lo pueden ver, mencionaron que faltan solo tres semanas para la final. Así que vamos a ver si es cierto, porque ya estaríamos rumbo a la final de Por Amor o Por Dinero. Y aparentemente ellos piensan que el público va a votar, pero esto a la larga no lo sabemos. Así que, pues yo lo dejo a su criterio y quiero que me digan qué les parece en los comentarios todo lo que pasó. Y esto también lo vamos a estar viendo dentro del Oasis, que también lo tenemos en vivo todos los días. Y recuérdense que si quieren ver el programa en vivo, los enlaces de descripción abajito de Twitch y de Telegram. En Telegram cargamos siempre todos los videos por partes de Por Amor o Por Dinero, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. Y en Twitch, obviamente, el en vivo. Así que yo me despido y nos vemos en un próximo avance. Este fue el avance 25. Chau, chau.